Y hoy en vivo los chicos de BTS se presentan en el Inkigayo, horarios, links y toda la información para que no te pierdas este increíble evento Por cierto recuerda que cuando lleguemos a 820 mil suscriptores regalaré el álbum Proof de los chicos de BTS Para participar simplemente me tienes que seguir en todas mis redes sociales y comentar en ellas En Instagram, Facebook, Youtube, TikTok y Kwai Recordemos que el día de hoy o para cuando veas este video el día 19 de junio será transmitida la presentación de los chicos de BTS en el Inkigayo Recordemos que esta presentación es pregrabada pero será el lanzamiento oficial de su presentación en este programa Este será el último de los programas de los chicos de BTS pues recordemos que desde hace dos años no se presentaban en este tipo de programas coreanos Pero ahora están viendo que son bastante importantes para incluso su popularidad Aunque sabemos que los chicos de BTS ya no necesitan tanto Aún así quisieron darle este regalo especial a los fans y estuvieron promocionando Recuerden que también los links y los horarios se los estaremos dejando en mi Twitter Twitter.com diagonal Corea y más Y también estaremos en directo así que activa las notificaciones, suscríbete y únete a los miembros del canal Y bueno los horarios son los siguientes Recordemos que estos horarios son del inicio del programa aunque los chicos de BTS suelen salir hasta el final de este programa Les recuerdo nuevamente que en mi Twitter estaremos compartiendo cualquier cambio de planes Cualquier cancelación del show si es que lo hay Los links, horarios y cualquier información de último segundo mientras nosotros estemos en directo Así que sígueme en twitter.com diagonal Corea y más